Se cumple un mes del primer caso detectado del coronavirus en Santa Cruz y en nuestro país. Llevamos 20 días desde que se decretara la cuarentena total. Han sido días extremadamente difíciles, donde hemos tenido que lamentar la muerte de nueve personas y el registro de 131 contagios. Aflojar la medida de confinamiento puede ser muy perjudicial para la contención hasta aquí lograda. Quiero hacerles un profundo llamado a la responsabilidad ciudadana y colectiva a cumplir nuestro deber cívico con rigurosidad. Los afectados por el virus han sido 66 hombres y 65 mujeres. Se encuentran en 6 de las 15 provincias y en diferentes rasgos de edad, lo que demuestra que el virus no discrimina y que nadie es inmune. Por último, hacer un llamado especial a la población de Santa Cruz de la Sierra. Esta ciudad inquieta, apasionante y siempre en movimiento. Hoy es tiempo de quedarnos quietos, de no salir de casa, de dejar que solo transiten los médicos, enfermeras, policías, militares y quienes trabajamos para que no nos falten alimentos y podamos cuidar de todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.